Ok, ok, Fat Materia, Rastisizers en el beat, de los Children of Babylon España Noches de escritura, por si el corazón supura, la tinta no se esfuma, la causa de seguir, mi trastorno, mi cordura Puto sistema, puta censura, nos vemos en la bruma, lo puro no se va a extinguir Cuéntame detalles, habla de realidades, si son duras las calles, entonces pa' que sales Pero muchos subnormales, decir sostenidades, en tableros de reales, las mentiras son verdades Psicología inversa, color negro en esta gama, yo sigo por tres causas, mi mente es obsesa de ejercitar el drama Nunca encuentro las paus, espiritual, como el Dalai Lama, verbal, tornado, infectado de mal Metal pesado, visionado vital, inyectado mortal, veneno en cada métrica, golpeo como Cassius Clay Acrobacias en la técnica, Dark Psycho, como AKA, te atrapo como la droga, metáforas abstractas Mi alma, tus ojos y ahora mis líneas son compactas, secretas Ciencia egiptóloga, escuchando Prince of Larnes, Yeru de Damaya, Cientificas Madness No somos nadie en estos lares, solo seguimos sus planes, me oculto en el tempo, saboreo sus patrones Bienvenido al templo, momentos de bajón, son depresivas canciones, hasta el fondo clavo el aguijón Siente mis ilusiones, pierde tus minutos, yo estoy matando el tiempo, cronología del enfermo Música Música ¡Gracias!